Tu amor es un regalo, la gracia te recibe Quiero conocer, quiero conocerte Quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Y se la llamo en Él Aleluya Y se la llamo en Él Mi orgullo, mi orgullo me salvó del jardín Tu mitad puso el jardín En mí Tu amor es un regalo, la gracia te recibe Porque tu amor no se compra Y se merece Quiero, quiero, dice lo, dice lo, dice Quiero conocer, quiero conocer Quiero llegar a tu corazón Señor Quiero llegar y cambiar mi vida en tu nombre Mi amado 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 Imagina la eza Yizhuma A la Molda Yizhuma Molda Yizhuma Esa es la sensación de tu alma 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 Enzalá, no puedo empezar, cambiando mi vida Enzalá, enzalá Enzalá, enzalá 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 Un poco de la vida El chanel 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 Te exaltamos y te adoramos oh Dios Bendecimos tu presencia sobre este lugar Damos las gracias por el privilegio que en Cristo Jesús nos otorgas Entrar en la presencia de un Dios perfecto Un Dios vivo, un Dios maravilloso Porque gracias a su sacrificio Podemos entrar a tu presencia oh Dios Y recibir de esa presencia todo lo necesario para vivir En el nombre de Jesús levantamos nuestras voces Nuestros corazones y nuestros rostros para decirte Te amamos Señor Te amamos Todopoderoso Dios Tú eres y siempre serás El chanel En el nombre de Jesús El que lo crea diga amén Amén, amén, amén La santa Te amaremos El chanel Dale un fuerte aplauso al Rey que vive por los siglos La Biblia nos enseña que fue Jehová mismo que revela ese nombre a Abraham Yo soy el Shaddai Y aunque una de las traducciones de ese nombre es el Todopoderoso La traducción textual del original arameo es The all-breasted one Aquel que tiene senos y amamanta Y esto no quiere decir que Dios es femenino Tampoco quiere decir que Dios tiene seno Pero lo que le quiso decir el Señor a Abraham Es yo voy a ser tu sustento Yo te voy a mantener, te voy a sostener, te voy a hacer crecer, te voy a fortalecer Y se tiene que entender que la razón por la cual estamos aquí hoy Es porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor Hay veces que yo le hablo a personas a la distancia No me miren así Que ustedes deberían hacerlo Porque hay veces que los pensamientos son generados por el infierno Y un día una persona, en días pasados una persona dijo algo muy negativo de mí Y yo le hablé a la distancia Yo le dije tú nunca has visto sobre mi vida la sombra que me protege Si hay algo que el hombre o la mujer de Dios descubren a través del tiempo Es que ninguna arma forjada contra ti va a prosperar Que vas a condenar toda lengua que se levante en contra de ti en juicio Porque si Él es por ti nadie podrá estar contra ti Y si tú eres un siervo, una sierva de Dios lo vas a confirmar Y guess what, tus enemigos también Todo el que se levante habla en tu contra Te calumnie, te persiga, te haga daño Tienes que entender que a ti te cobija la sombra del Todopoderoso Y que nada de lo que hagan va a prosperar Amén Yo quiero tomar un momentito solamente y hacer algo que sentí en días pasados Que he debido hacer por mucho tiempo En días pasados yo acepté de Juan y Lina la invitación a venir a la graduación De nuestra escuela de liderazgo Y la razón por la cual la acepté a pesar de tantas cosas que hemos tenido en los últimos días Es porque se tiene que entender Que el corazón de esta congregación es llevar la gran comisión Nosotros no somos una iglesia de entretenimiento Nosotros no somos una iglesia de diversión Aunque nos divertimos y nos entretenemos El objetivo de segadores es llevar la gran comisión Arrebatarle las almas al diablo Tuvimos un tiempo maravilloso en la graduación de la escuela de liderazgo Pero algo pasó y es que cuando yo llamé a los graduandos Los que se habían graduado dentro de este año se pusieron celosos Y dijeron Ah pero el bishop no vino a mi graduación Y me dice Juan Ellos dicen que si le echas una bendición Le digo yo no yo hasta lo escupo si quieren Le voy a echar una doble bendición Claro que si Este año hemos graduado 250 estudiantes Entonces Si tu este año te graduaste de la escuela de liderazgo Eres parte de esos 250 Levanta tu mano allí donde estas A ver levanta tu mano Mira Todo el que tiene la mano Echen pa' acá Vengan acá Echen pa' acá Que yo los quiero bendecir Y los quiero presentar delante De la congregación Denle un fuerte aplauso a ellos Gloria a Dios Gloria a Dios Mira esto Porque esto es importante Algunos de ellos todavía están en proceso de abrir grupos Pero hay algo que el enemigo ataca Que es el potencial que los individuos tienen No siempre el enemigo ataca el fruto El enemigo ataca el potencial Y si el enemigo ataca el potencial Es porque el potencial es más que suficiente Para comenzar a producir estragos en el enemigo Ustedes quizás no tienen un grupo con 20 personas Pero lo van a tener en el nombre de Jesús Lo van a tener Ustedes me dicen ¿Y cómo tú lo sabes Bishop? Te lo voy a demostrar ¿Cuántos líderes aquí Tienen grupos grandes Y tienen grupos donde tienen discípulos? Levanta tu mano Mira esto Mueve la mano así para que ellos vean Denle un fuerte aplauso a ellos Ese es el corazón de este ministerio Es llevar la gran comisión Por lo tanto yo quiero que ustedes pongan la mano en su corazón Padre en el nombre de Jesús Hoy bendigo cada uno de estos graduandos Y por el poder de tu palabra Decreto mediante la fe Que sus vientres espirituales producirán Miles de frutos en el reino Y que ellos lograrán arrebatarle sus familias Sus amigos Y todo aquel que esté destinado a la salvación Al enemigo Yo te doy las gracias por sus maestros Te doy las gracias por el fervor Con el cual ellos corrieron esta carrera Hasta este punto Y te pido ahora que los guardes y los protejas Para que ellos logren Señor Comenzar a dar frutos y frutos en abundancia En el poderoso, glorioso nombre de Jesús Amén, amén y amén Hácelo bien fuerte Ahora como hicimos en la graduación última Volteense Segadores Le presento los nuevos graduandos de la Escuela de Liderazgo Amén Amén Yo voy a enseñar una verdad en este día Que si usted la agarra Yo le voy a garantizar victorias sin fin En los próximos tiempos Yo voy a hablarles a ustedes del desprendimiento y el desapego Hay una virtud Para desapegarse o desprenderse de cosas que ya no juegan un papel divino en nuestras vidas En el libro de segunda de Samuel capítulo 12 versículo 16 Yo voy a usar una escritura que conocemos como base de lo que voy a hablar Y es cuando David está batallando por la vida del bebé que nació de Betsabe Y dice aquí Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra Mas él no quiso ni comió con ellos pan Y al séptimo día murió el niño Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto diciendo entre sí Cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería ni siquiera oír nuestra voz Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño se ha muerto Mas David viendo sus siervos hablar entre sí entendió que el niño había muerto Por lo que dijo David a su siervo ha muerto el niño Y le respondieron sí ha muerto Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió Y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió Y le dijeron su siervo que es esto que has hecho Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas y muerto Él te levantaste y comiste pan Y él respondió viviendo aún el niño yo ayunaba y oraba diciendo Quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño Más ahora que ha muerto para que de ayunar podré hacerle yo volver Y aquí es donde viene lo más impactante Yo voy a él más él no volverá a mí Cuánto pueden decir amén a la palabra Padre en el nombre de Jesús de quien soy a quien sirvo Bendigo cada oído y cada corazón que se dispone a recibir tu palabra En este momento te pido Dios que esa palabra se convierta en la fe Que ellos necesitan para obtener las victorias Que ellos tanto anhelan en sus vidas y la vida de su familia En el nombre de Jesús el que lo crea del mejor gloria a Dios que haya Siéntate un momentito Los hombres que rodeaban la vida del Rey David Vieron muchísimas cosas de David Pero era la primera vez que ellos estaban siendo testigos de la virtud del desapego Ellos habían visto a David batallar, luchar, pelear, vencer, ganar Pero en este momento lo están viendo tomar una postura Y no logran comprender cómo es posible que él haya obtenido Un carácter tan fuerte para desapegarse de algo de esta manera Escucha lo que voy a decirte Hasta que usted no aprende esa virtud Usted no es verdaderamente libre Mientras usted viva apegado a ciertas cosas incapaz de romper con los lazos emocionales o espirituales De cosas que ya no van a estar en tu vida Usted va a ser manipulado y gobernado por sus emociones Porque la virtud del desapego es una de las cosas que más control de ti mismo te dan Mientras usted esté apegado de otras cosas Mientras usted no puede dejar ir ciertas cosas Usted es esclavo de esas cosas Anda, anda, anda El apego excesivo es adicción Y usted puede ser adicto de cualquier cosa De esposo, perro, hijo, gato, suegra Bueno no tanto pero Anoche fuimos al cine No puedo creer que el bicho dijo eso Pues sí Y estábamos viendo una película que se llama Silent Night En la película Que la hizo parece que el primo de John Wick Pasa lo mismo que pasó con John Wick Le matan al niño al tipo El tipo no puede dejar ir la memoria de su hijo El tipo practica Jiu Jitsu Compra 24 bombas Y va y mata a todos los gangueros que mataron al niño Pero en el proceso Pierde la esposa Pierde la salud Pierde la casa Y luego pierde la vida Y yo me volteé y le dije A César Mi novia anoche No me quedo de otra César vámonos Vamos para allá Y yo le dije a César César Si ese tipo hubiera practicado el desapego Él no hubiera muerto Él no hubiera muerto Y no hubiera podido salvar a su hijo Pero si hubiera salvado su familia Su carrera Su destino Y de paso A lo mejor la mujer le daba tres muchachos más Pero él no pudo cortar Él no pudo desapegarse Él estaba aferrado emocionalmente A lo que había pasado Y así mismo el diablo nos manipula Porque nos hace apegarnos tanto de cosas Que no podemos apegarnos Que él tiene control de nuestras vidas Aprende a soltar Aprende a dejar Aprende a confiar Aprende a dejar ¿Alguien está entendiendo esto? Yo les voy a decir una cosa Yo tuve una ruptura Con una rubia y una morena Estoy hablando del azúcar Pero yo digo eso Para que los que chismean Salgan a chismear Pero yo el otro día dije ¿Cómo va a ser que yo estoy tratando de entrenar? Y siempre el azúcar Siempre el azúcar me daña Todo lo que yo hago Y yo me senté Con toda el azúcar de la cocina Y le dije Quiero hablar algo con ustedes Hemos tenido momentos muy dulces Pero aquí terminó nuestra relación Y le voy a decir una cosa Al otro día no fue tan lindo Porque cuando usted se hace un café Y usted quiere bajar esa cuestión Sin azúcar Sin esa rubia o esa morena Usted siente que el infierno Se mudó a su ombligo El primer día fue malo El segundo día fue malo El tercer día fue malo Ya el cuarto día no era tan malo El quinto día no era horrible Y ya yo estoy que me veo Mi café sin azúcar Eso baja tranquilo Sin problema Y ustedes dirán Ay pastor que tiene que ver eso Que usted tiene que desapegarse De lo que usted tiene Que desapegarse Si algo ya no juega Un papel positivo en su vida Let it go Let it go Let it go Como aquella alabanza que decía Ojalá que te vaya bonito Déjelo ir No se apegue No se aferre Cuando David hace esto La gente dijo Está loco No estaba loco Tenía la confianza en Dios Para desapegarse de algo Que él entendía Que ya no podía cambiar Mira lo que hace David Deja ir al niño Y luego se siente en el trono ¿Qué quiso decir con eso? Lo que no puedo arreglar Lo dejo ir Pero lo que puedo hacer Me siento hacerlo Y esa era la filosofía De los estoicos Preocúpate por lo que puedes hacer No por lo que no puedes controlar El control y apego de las cosas Es inseguridad La mujer que controla mucho Está insegura El hombre que controla ¿De dónde tú vas? ¿De dónde tú vienes? ¿Por qué tú vueles así? ¿A empanada? Sí Es inseguridad Y si eso es inseguridad Entonces quiere decir Que el que camina en fe No necesita controlarlo todo Porque usted está confiando Día, noche, tarde, frío, calor Dios está en control Dios está en control de todo Los años llorando a firulais Lo entierran en el patio de la casa A firulais con una foto Eso es una locura Usted tiene que entender Va, va, quitó Sea el nombre de Jehová Alabado Aleluya Y ustedes dicen Wow, que radical Eso es desapego Eso es desapego Yo voy a alabar a Dios Teniendo sin tener Total Yo no tenía Y Él me dio Si Él me lo quitó Él me vuelve a dar La palabra advierte Que no podemos tener Un apego excesivo De las cosas En primera de Timoteo Dice Que sin nada vinimos Y sin nada nos vamos Usted sabía eso, verdad Usted vino a Esnu Y si lo meten en la caja vestido Las polillas se comen el vestido Y va a llegar Esnu Usted no trajo nada Usted no se lleva nada Entonces ¿Cuál es el lío De tanto apuro Y tanta cosa? No te apegues Demasiado A las cosas Que ni fuiste tú Que las conseguiste Ni eres tú Quien las va a mantener Anda No, no, no Yo sé Que cuando somos mundanos Nosotros creemos Que todo lo que hacemos Lo hicimos nosotros Pero cuando usted viene A Cristo Usted dice No, todo lo que yo tengo Lo tengo por Él Entonces Si Él me dio Esta pareja O me dio Estos hijos Él es el que tiene Que mantenerlo Y si algún día Me faltan Es porque ya Él Ve que no tienen Que ver conmigo No le está gustando Esto, ¿verdad? Pero en la realidad Lo que David hizo Fue que confió Al extremo Hay gente que tiene fe Para milagro de sanidad Pero tú tienes que tener fe Para irte con el Señor Si ya acabó tu carrera Tres gente aplaudiendo ¿Verdad? Porque no nos queremos ir En segunda de crónica Capítulo 25 Versículo 6 Segunda de crónica Capítulo 25 Versículo 6 De paso quiere decirle Que hoy está Nova aquí En la iglesia Y parece que La trajeron preparada Pero tiene una cosa Para que no Oye los gritos Del pastor Pero en segunda de crónicas Capítulo 25 Y versículo 6 El rey de Israel Había tomado A sueldo A unos mercenarios Y dice Y de Israel Tomó a sueldo Por cien talentos De plata A cien mil hombres valientes Mas un varón De Dios vino a él Y le dijo Rey No vaya contigo El ejército de Israel Porque Jehová No está con Israel Ni con todos Los de Efraín Pero si vas así Si lo haces Y te esfuerzas Para pelear Dios te hará caer Delante de los enemigos Porque en Dios Está el poder Para ayudar o derribar Y a Macías Que el rey Digo al varón De Dios Que pues se hará De los cien talentos Que he dado Al ejército De Israel Y el varón De Dios Respondió El varón De Dios Respondió Jehová Puede darte Mucho más Que esto Let it go Olvídate De eso Suéltalo No te apegues Y dice Que a Macías Soltó ese asunto Yo he visto Gente llorando Por una casa Veinte años Y después Tú dices Oye Pero si cuando Tú tuviste fe Dios te dio una casa Te has pasado Veinte años Llorando esa otra No será Que has cambiado Tu fe Por apego Desmedido Y Dios No te puede dar Nada así En Génesis Dios le dice A Abraham Suelta A Agar Déjala Ir Luego le dice Suelta A Lot Su primo Le dice Suelta A Ismael Le dice Suelta Tu tierra Y tu papá Tu parentela Suéltalo Y en una Yo me imagino Que Abraham Le dijo Y que es lo tuyo Con que yo suelte Lo mío Que te estoy Enseñando El caminar De fe Porque eres El padre De la fe Después le dice En Génesis 22 Ahora Suéltame El hijo Que yo te di Espérate Espérate Ya te está pasando Señor Suéltalo Déjalo ir Y que así Habrán todo el tiempo Yes sir Lo suelto Lo suelto Lo suelto Lo suelto Tú tienes Que aprender Desapego Porque muchas De las cosas Que te están Controlando De parte del enemigo Es tu apego Excesivo A cosas Que Dios Te dice Que No dice No dice la Biblia El que te ponga Pleito Por tu túnica Dale la capa También Suéltasela ¿Quieres lo que tú quieres? Toma ¿Y por qué? Porque tú no tienes Apego a nada Solo a Dios Yo dije Solo a Dios En Génesis 40 13 Dice que José Le dice al copero Mantente conectado Conmigo Y viene el panadero Y dice Oye Y yo Dice no Contigo no hay conexión ¿Y por qué? Porque tú no tienes Parte en el propósito De Dios en mi vida Porque él sabía Que al panadero Le iban a dar guiso Y al copero no Y usted tiene que aprender A hacer esa distinción En su vida Si algo terminó Su papel En tu vida Para lo que Dios Ha determinado Que tú hagas Suéltalo Ustedes han visto Los proyectiles Que van para allá arriba Ustedes se dan cuenta Que ellos tienen Cápsulas Y cuando esas cápsulas Se queman Las sueltan Y ustedes saben Por qué tienen que Soltar esa cápsula Porque si ya No están empujando Para arriba Están empujando Para abajo El que no te está Empujando Para adelante Te está empujando Para atrás Y usted no quiere ir ¿Verdad que no? Usted quiere ir Para adelante ¿No? No No, pues yo no puedo Dejar a mi primo No, pues yo no puedo Dejar a ese trabajo No, pues yo no Y por qué no It's not working for you No, imagínate Yo no puedo dejar a ese amigo Yo no puedo dejar a ese socio Suéltalo Hubo un tiempo en mi vida Donde yo tenía dos perros Y los perros eran Bueno, uno de ellos Era de mucho gozo El otro no El otro era una neurótica Ladraba Sin sentido Pero yo tenía un perro Que mira La verdad, la verdad, la verdad Para serle honesto Es mejor que mucha gente Que yo he conocido Ese tipo nunca me criticó Nunca fue rebelde Él entendía lo que era autoridad Y salíamos a pasear juntos Y por más que yo le hablaba Él me escuchaba Era un pastor alemán Por eso es que yo creo Que él era así Porque éramos dos pastores Y nos entendíamos El asunto es Que llegó un momento En que ese perro Ya no me servía Porque yo me ocupé tanto Que yo no podía Mantener, sostener ese perro Viviendo solo Y yo agarré Simplemente Y lo regalé El perro era un campeón Era mi amigo Llevaba el ADN de esta iglesia Porque mordió Más de 40 personas En esta iglesia Tenía una obsesión Con juguito Se lo quería comer vivo Pero el perro mordió O sea que él era parte De esta congregación integral Pero llegó un momento En que yo dije Yo no puedo Esto ya no juega un papel ¿Y cómo tú vas a soltar A ese perro? Soltándolo Ándele, ándele, ándele Y van a decir Pero eso es crueldad Es que tú no tienes sentimiento Claro Pero los sentimientos Usted aprende a controlarlos O lo van a controlar A usted Ustedes saben Lo que nos quieren Venir a decir A los pastores Siempre Tú sabes que fulano No viene a la iglesia Y dice ¿Qué me importa a mí? Tú sabes que fulano Ya no ¿Estás serio? Como que yo estoy Dios nunca me dijo Que me ocupara En el que se iba Me tengo que ocupar En el que está aquí Ellos son mi responsabilidad Alguien debió decir Amén ahí Alguien debió decir Amén El Señor le dice Al profeta Te voy a quitar El deleite Y no puedes llorar Señor No me vaya A derramar una lágrima Que te voy a dar Un pecozón ¿Te acuerdas? Los papás dominicanos Tú sabes que Yo creo que Muchos dominicanos Tienen barriga Pero es de las lágrimas Que han acumulado Dentro de ellos Porque en Santo Domingo El papá te daba Y te decía ¿Y si lloras? Tú decías Pero No es normal llorar No Porque te lo ganaste Ah bueno Si es así Un día yo lloré tanto En la presencia de Dios Y yo creo que yo lloré Todo lo que yo no pude llorar Cuando mi papá me daba Yo inundé una iglesia Pero había gente así Saliendo en Yola Y cosas De la iglesia Pero usted tiene que controlar Sus emociones O sus emociones Lo controlan usted Es que Hollywood Te ha puesto un romanticismo Mira, mira El hombre que le dice A una mujer Yo no puedo vivir sin ti La mujer se le va La mujer se le va Yo tengo un amigo argentino Que se casó con una dominicana Y entonces Yo no sé Porque eso estaba tan chistoso Pero La verdad que El mangú Con el churrasco No es una Churrasco No es una cosa Que no combine Pero aquí es donde viene la cosa Un día estábamos relajando Y cosas Y él le dice Che Que yo haría sin vos Y yo la miro a ella Y lo miro a él Y le digo Te quedas mudo Usted no puede decirle A una mujer Yo no puedo vivir sin ti Usted no puede decir A un hombre Yo no puedo vivir sin ti Porque usted es cristiano Usted no puede vivir sin Dios ¿Qué le pasa al pueblo de Dios? Ay que son cosas muy bonitas Y muy románticas Si pero te atan A cosas que tú no debes atarte Lo único que es imprescindible Para nosotros es Dios Y yo sé bien Que hay dos o tres Gente diciendo Este tipo no tiene sentimientos No No tiene que ver nada de eso Tiene que ver con carácter Como Dios le va a decir a un profeta Te voy a quitar el deleite Y no llores Porque le quería enseñar una lección En Mateo 8.21 Viene un muchacho y le dice Se murió mi papi Dice Deja que los muertos Entierren a sus muertos Y tú sígueme Jesús Ten compasión Está fuerte eso ¿verdad? Entra en el próximo funeral De una gente y dile Deja que los muertos Entierren al muerto Y el enterrador también Y camina ven Está violento eso Pero Jesús lo hizo Le dijo a una mujer Que se le acababa de morir un niño No lloren Pero como no voy a llorar Controle sus emociones ¿Por qué tú quieres que no llores? Porque quiero que creas Las emociones se controlan Usted tiene lo que se llama Dominio propio Filipenses 2.5 Haya pues en ustedes Este sentir que hubo en Cristo Jesús Que se desapegó de su deidad Para poder recibir de Dios Lo que tenía que recibir Usted tiene que soltar Para confiar Que Dios le va a dar ¿Sí o no? ¿Sí o no? En Levítico Capítulo 16 Versículo 21 A Arón le ponía la mano Y por fe Transfería los pecados Del pueblo A un carnero Y luego Los soltaba en el desierto Lo dejaba ir Eso quiere decir Que usted puede Transferir cosas espirituales Y dejarlas ir Usted tiene que aprender A soltar Deje de controlar Y suelte ¿Sabe lo que hace Una mujer controladora? Destruye el matrimonio ¿Sabe lo que hace Un hombre controlador? Destruye el matrimonio Deje de controlar Deje de controlar A los hijos A la esposa Al perro Deje eso quieto Deje a la gente Que viva Que goce Que disfrute Juan ¿Cuántas veces Yo me he aparecido En tu casa? Ni una Mira que ahí Hay buen café Esta gente Son lo mejor Del mundo Yo nunca he ido A chequear Ni a decir Que tú estás haciendo Que lo que te pasa Que lo más Bromá No Todo el mundo quiere Que tú andes Corrigiendo a todo el mundo Dejelo quieto Deje quieto A la gente El control no es del Dios Es del diablo Ahora aquí es donde Vienen los heavy duty Funky Robbie Wow Dile al que está a tu lado Atiende Porque aquí es donde Yo te voy a dar La estrategia Para que tú Desarrolles El desapego Número uno Para desarrollar El desapego Usted tiene que Decidirse A enfocarse Solo en lo que Usted Puede hacer Y usted Le deja Lo que usted No puede hacer Al que puede Hacerlo todo Porque no hay Nada imposible Para Dios Pero para el hombre Si Entonces eso fue Lo que hizo David David dijo Espérate Espérate Yo no puedo Traer el muchachito Yo lo voy a dejar Eso a Dios Y yo me voy a seguir Haciendo lo que Yo puedo hacer Enfócate en lo que Puedes hacer No en lo que No puedes hacer ¿Alguien entiende eso? Miren Yo no veo noticias Eso es un disparate Los papás Los papás de nosotros Siempre tenían un revolú Este gobierno ladrón Estos hijos de machepa Estos que si yo que Deje esa gente Usted no tiene poder Para controlar eso El Miren, miren Hay una balsa de imbéciles Con el asunto Del cambio de clima ¿Qué tú vas a hacer? A menos que un oso polar No se te aparezca En el patio Cállese la boca Y estés quieto ¿Qué disparate? Que va a cambiar Que va a cambiar Que se está derritiendo Que, 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 que Le, 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 le Sea baboso Chico Tú no vas a cambiar Nada de eso Y eso No estoy hablando Ni siquiera De los cristianos Que saben Que viene un cielo nuevo Y una tierra nueva Estoy hablando Estoy hablando De la gente común Normal Que piensa Que tiene dos dedos De cabeza Yo voy a controlar El clima Del mundo Tú no controlas Muchacha Ni el agua Con que te bañas Por eso es que un día Tú abres Y no hay agua Yo no veo noticias Yo no, yo no Yo no miro nada De eso Son tonterías Preocupándote Por cosas Que tú no tienes control Es como la famosa Pregunta ¿Quién es la esposa De Caín? Atiende a tu esposa Y no sea plagoso Dos Concientízate De el costo Que vas a pagar Si te mantienes Pegado a cosas Que no puedes tener ¿Sabes lo que va a pasar Contigo? Te va a volver loco Loco Te vas a volver La gente que mantiene El luto por 20 años Pasa 20 años De tristeza Por alguien Que ni siquiera Lo recuerda Porque si se fue Para el cielo No lloró por ti Ni una sola vez Usted tiene que entender eso Concientízate En que tú te estás Matando Por algo Que no tiene Nada que ver En tu vida ya Tres Practica La soledad Uy esto es importante Esto si es importante ¿Por qué tú Practicas la soledad? Tú tienes que Irte solo A los lugares ¿Por qué? Para que te des cuenta Y te concientices De que lo único Que tú necesitas Para vivir Es Dios A mí como hombre Me ha tocado Vivir solo En este tiempo De mi vida I'm super happy Los varones Míos El Yeye Y el Rue No tienen Ni novia Y los tipos Están bien Elegantes Uy gracias a Dios Salieron a la mamá Pero yo te voy a hacer Una cosa Esos negros Están que brillan Pero esos tipos Dicen no Es en el tiempo De Dios Es la persona Correcta ¿Sabe la cantidad De gente Que tiene relaciones Simplemente para No estar solo? O la cantidad De gente Que se casa Con la persona Errónea Porque se está Quemando Usted tiene que Tener cuidado ¿Y sabe por qué? Porque hay gente Que yo no puedo Estar solo Yo no puedo Estar solo Pero si tú Viniste solo Al mundo ¿Cuál es el Rebulú? Practica la soledad No te vas a morir No te vas a morir Te vas a conocer Más a ti Vas a conocer Más a Dios Vas a tener Más tiempo Alguien dígame No, no Es más divertido Estar con alguien Pero no quiere decir Que te vas a morir Si estás solo Usted sabe Lo que es el ayuno El ayuno Es hacerle entender A tu cuerpo Que ni siquiera Necesitas comida Cuando tienes a Dios Que las necesidades Más básicas De tu vida No son imprescindibles Porque Dios Es lo único Que es imprescindible Entonces tú tienes Que practicar La abstinencia La soledad No sé si me están Entendiendo Y al principio Es muy Muy desconcertante Es una cuestión Como que Wow Si usted nunca Ha agarrado Y ha alquilado Una cabina En una montaña Y se ha ido Solitiningo Para allá Usted no sabe De lo que usted Se está perdiendo No, usted no se va a morir Usted no se va a deshacer A la semana Después que tú Estás durmiendo Solo en una cama Tú dices Yo pensé Que el chupacabra Me iba a morder En la noche Y ni el chupacabra Quiere estar con gente Hoy en día Estamos sobresaturados De tanta gente Y tantas redes sociales Y tantas Y el hombre Está acostumbrado Que no puede tener Un minuto de silencio Llegan a la casa Prende la televisión Prende la licuadora Prende el microwave Prende lo todo El vacuum Porque si tú Llegas a oír Un silencio Tú dices Ay, ay Y ahora Practica la soledad Todos los profetas Andaban en los montes Solos Ayunaban Andaban ¿Por qué? Porque Dios Es lo único Que necesitamos Cuatro Ejercita La generosidad Extrema Déjame decirte Lo que pasa Para tú Practicar El desapego Tú tienes Que comenzar A tomar Cosas A las cuales Estás apegada Y regalarla Yanesa ¿Cuántos carros Y cuántas motocicletas Yo no he regalado A la iglesia? Pero no Además del dinero No tiene que ver Es que siempre Dios me pide Yo tenía un Corvette Que de paso Fue la pastora Que empezó A buscarlo Para regalármelo Y el señor Que estaba al lado Vino Hace un cuento Y de repente Yo termino Mi Corvette Es un 1967 Stingray Y eso era una belleza Y el señor me dice Dáselo a la iglesia Se lo di Remodelé una motocicleta Dáselo a la iglesia Se lo di Tenía un Spy Dáselo a la iglesia Se lo di En estos días Se lo estoy anunciando Voy a sacar Todo lo que tengo En mi closet En mi casa Y voy a hacer un garage sale Ahí adelante Profundo O sea que si usted Se quiere llevar Un calzoncillo Del pastor Usted puede venir Y salir con un calzoncillo Ungido I'm just saying Yo se bien que ustedes dicen Yo no puedo creer Que este hombre diga eso Pues mire Yo digo lo que yo quiera Pero en estos días ¿Verdad? Vanes Y ya le estaba diciendo No, no, no Yo voy a traerlo Yo quiero traerlo Todo, todo, todo Yo lo voy a traer Todo, todo, todo ¿Y por qué? Porque quiero practicar Generosidad extrema Yo tenía Yo tenía Yo tenía Unos tenis bien caros Los otros días Y yo estaba enamorado De los tenis Y yo me paraba Y le hacía así Yo sentía que esos tenis Tenían kriptonita Y cuando me lo voy a poner Una noche Me dice No te lo pongas Me dice el señor Yo yo ¿Por qué señor? Va a llover Se van a ensuciar Pero tú sabes que Cuando tú tienes Unos tenis nuevos Tú le quieres poner Dos fundas de public Y salía así Una de las cosas Más odiosas De los dominicanos Que cuando uno llegaba Con unos tenis limpios Haciendo y que ¡Eh! Tú lo hagas Por dar una puñalada Pero para entrenarlo Mira y me dice el señor No, no, no No te lo pongas No te lo pongas Y yo ¿Qué señor? Va a llover No Mételo en la caja Mételo en la caja Tienen frío ¿O qué? Yo me estoy sospechando Que algo viene ¿Verdad? Mételo en la caja En la caja Lo quito Lo pongo en la caja Cierra la caja Cierra la caja Cierra la caja Yo digo No ya esto es un entierro Esto es un entierro Cierra la caja Y me dice Ahora llévaselo a fulano Y regálaselo No señor Yo tengo tres chancletas ahí ¿Y cómo que tú me vas a hacer eso? A mí A mí Otro día me regalaron un Rolex Mira la envidia Mira la envidia Mira la envidia Y yo tengo mis Rolex Y yo sentía Oh my God Ese sí me gustó Y yo con mis Rolex Enamorado de mis Rolex Viene uno de los hijos míos Y me dice ¿Y eso qué es? Un Rolex Tú sabes que a mí no me gustan mucho tus relojes Pero ese me gusta ¡Toma! Pero por qué Porque eso te enseña A no apegarte de nada Y tú comienzas a entender Que con nada venimos Con nada nos vamos Y te bendice más Dar que recibir Y Dios comienza a decirte Confiaste en mí Te bendigo aún más Este martes Viene la asociación De pastores del Gran Miami A estar con nosotros Entonces me dicen Ah pastor Pero tú no eres de la asociación A mí no me importa Ellos están haciendo Una obra maravillosa Yo los quiero bendecir Que vengan Que se gocen Que que le baraten todo Y lo arreglamos después Después me bendijo mucho Que me enteré Que Danilo Montero Iba a ministrar ahí Que es uno de mis mejores Amigos del ministerio Entonces el punto Que estoy haciendo Es despréndete Despréndete Dale a la gente Y mira Espérate Espérate Porque lo que pasa Es que la gente dice No yo soy generoso Pero tú sabes lo que Mira la mujer Que el profeta le dijo Hey Dame un vaso de agua Estamos le digo Claro que si profeta Como no Aquí te voy a buscar tu agua Dice Pero me hace un taco Ahí te pasaste freco ¿Sabes por qué? Porque la gente Está dispuesta A ser generoso Con lo que no vale Usted tiene que ser generoso Con lo que vale Para su vida Si a mí una persona Por alguna razón Siente que tiene que darme Una ofrenda Parecía que voy a levantar Una ofrenda Pero no Acerco una persona Y me da 20 dólares Y alguien me dice Esa ancianita Es una viuda Por muchos años Yo hasta lloro Yo hay ofrendas Que no las gasto Yo las tengo todavía Aquí viene un niño Un día Con una alcancía Que él había Colectado Para comprar Un playstation Y Dios le dijo Que la trajera Y la entregó Eso no se ha canjeado Está en mi oficina Si o no Esta es mi oficina Porque son ofrendas Tan bellas Pero si un millonario Viene y me da 20 dólares Yo le digo Es muy grosso 20 dólares ¿Qué te pasa? Porque usted Tiene que dar No De lo que le sobra Sino Hasta que le falte Si no No hay honra Sea generoso Esa gente Que siempre anda diciendo Que si se Yema del gros O del net Había un proverbio Ruso que decía El que se reparte La miel con el oso Lleva la peor parte ¿Cómo tú te vas a poner A sacariñarle Al Dios Que te dio la vida? Hay que ser generoso Y cuando tú Practica la generosidad Practicas el desprendimiento Y empiezas a entender Que lo más grande Para ti es Dios Alguien debió decir Amén Amén Quinto Pon control Y límite A tus emociones Proverbios 4 23 Dice Guarda Tu corazón Y la palabra Guardar Es el hebreo Nazar Que quiere decir Aprisionalo Usted Usted Ha dicho Que dice El corazón Quiere lo que El corazón Quiere Tú eres un bruto Que va a estar Llorando dentro De poco Porque el corazón Usted no le puede Dar rienda Suelta Usted tiene que Controlarlo Tiene que guardarlo Tiene que ponerle llave No Usted no se puede Enamorar de esa mujer Pues esa mujer Es de otro hombre Es que yo siento Pum pum En mi corazón Si pero los cuatro hijos Que él tiene Con Josefina Nah El corazón Es engañoso Y a las emociones Usted tiene que ponerle Freno Porque si usted Deja que las emociones Sigan por ahí Usted se dé barata A nosotros nos gusta Mucho la motocicleta Nos gustan los carros Deportivos Por una de las cosas Que más me gusta Es que tienen freno Porque velocidad Sin freno No sirve Aprenda A ponerle riendas A sus emociones Cuando usted sienta Que no se puede Desapegar de algo Imagínate que David Se hubiera incomodado Con Dios Como mataste Al niño O Job Como me hiciste Esto No Jehová Dios Jehová quitó Gloria a ti Mi Dios Para adelante Vamos Vamos a tirarle Amén Seis No sobrevalores Las cosas Terrenales Evalúa Otra vez El valor De todas las cosas Que supuestamente Son imprescindibles Para tu vida Filipenses 3 Pablo dijo Todo Lo que está Fuera de Dios Lo tengo Por basura Y David decía Fuera de Dios Yo nada tengo Y usted le da Demasiado valor A ciertas cosas Aquí había un líder Un líder Ilustre Que Dios Estaba usando Y de repente Él dijo La cosa Más estúpida Que yo había Escuchado un líder Decir Él dijo No porque yo Y mi esposa Hicimos un pacto Que ella era Primero Y yo era Primero Y que todo Lo que yo Hiciera Era para Complacerla A ella Y ella Para complacerme A mí Y de ahí Se perdieron Porque eso Solamente Usted lo hace Con Dios Usted no lo puede Hacer ni con Hijo Ni con Perro Ni con Gato Ni con Novio Ni con Carro Ni con Casa Con Dios Al lado De Dios Nada Vale Ni Carrera Ni Ni fama Ni Dinero Nada El único Que vale Dios Por eso Quiere decir Que el reino Hay que ponerlo Primero No sobrevalore La cosa Entonces quiere decir Que como Pablo Decía Que todo Lo que estaba Fuera del Conocimiento Del Señor Él lo contaba Con basura Que él era Un malagradecido Absolutamente No Él era un Hombre Sabio Que sabía Donde Colocar El valor De cada Cosa Y nada Puede Igualar El valor A Dios ¿Tú sabes Lo que pasa Cuando tú Igualas A Dios A tu esposa Que Dios Te la quita ¿Tú sabes Lo que pasa Cuando tú Igualas A tu esposo Que Dios Te lo quita ¿Por qué? Porque él No quiere Ídolos Ah quiere decir Que si alguna Persona ha tenido Una pérdida Algún día Fue que Dios No hombre Te estoy dando Un principio Aplícalo De la manera Correcta Hay muchas Cosas Que tú Puedes Convertir En ídolos Hay muchos Cristianos Evangélicos Que critican A los Católicos No que ellos Sirven a ídolos Si pero el ídolo Tuyo Tú lo mandas A la escuela Todos los días El ídolo Tuyo Duerme Contigo O está En el garaje El ídolo Tuyo Es el que tú Pintas Que es tu casa Usted tiene Que contar Todo eso Por basura Al lado De tener A Dios Mira Es hasta un error Decir Dios es primero Y luego Lo segundo Es Eso es un error Eso es un error Porque él es el primero Y el último El alfa Y la omega O sea Lo que él te da Ni siquiera está dentro De la ecuación Él es Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Hasta donde tú quieras Y al final Lo que queda La borona Entonces ahí entra Todo lo demás Que está allí Él es primero Y último Alfa y omega Así de importante Jehová Usted nunca va a aprender El desapego Hasta que usted No sobre Deje de sobrevalorar Las cosas Y siete Con esto Termino Confía En Dios Confía En Dios Que si lo que tú Soltaste Está supuesto A volver Dios Lo va a traer De vuelta José Se desapegó De todo Pero llegó Un momento En que Dios Le trajo Lo que él Había soltado La tsunami Dice la Biblia Que tuvo que salir Corriendo por hambre Y duró Siete años Sin lo suyo Y cuando regresa El rey Dice Devuélvanle Todo Lo que le fue Quitado Porque si es de Dios Oye bien Si es de Dios Oye bien Si es de Dios Suelta Lo que él Lo trae Otra vez Él lo trae Dile al que está A tu lado Si es de Dios Él lo trae Descansa Relax baby El que lo crea Dígame Ponte de pie Por favor El desapego Es algo Tan poderoso Que en Apocalipsis Capítulo 4 Versículo 10 Pasa algo Muy importante Apocalipsis 4 10 Dice Y los 24 ancianos Se postran Delante del que está Sentado en el trono Y adoran al que vive Por los siglos de los siglos Y escuchen esto Y echan Sus coronas Delante del trono Diciendo Señor Digno eres de recibir La gloria La honra Y el poder Mira Lo poderoso Que es el desapego Y el desprendimiento Que estos ancianos Están en el cielo Y lo que ellos Tienen Se lo dio Dios Las coronas Que ellos tenían Fue Dios Que se la dio Y allá En el cielo Ellos se quitan La corona Y la tiran A los pies Del Señor ¿Cuál era El metamensaje Que estaban enviando? Es que nada De lo que tú me das Es más importante Que tú Tú eres Digno de gloria Honor Y poder Agarre Todo lo que usted Tiene Todo Haga un bondo Y póngalo A los pies De la cruz Y dígale Señor Cuida de esto Porque yo voy A cuidar De mi relación Contigo Tú eres El primero Yo suelto Todo esto Y voy Solamente Enfocarme En ti Y el día En que usted Haga eso Su familia Va a florecer Su matrimonio Va a florecer Su negocio Va a florecer Su ministerio Va a florecer A veces nos llega Una invitación Queremos que vengas A este país Vamos a hacer Un evento grande Ok Luego llaman No podemos hacerlo En octubre Tenemos que hacerlo En diciembre No, no puedo Tengo muchos compromisos En diciembre Ok Y la gente dice Pero que rápido Tú Es claro ¿Usted cree que yo Quiero ir a donde Dios no quiere Que yo vaya? ¿Usted cree que yo Quiero llegar a donde Dios no quiere Que yo llegue? Yo estoy dispuesto A soltar lo que sea Menos a Dios Hay gente que Hay gente que trata De manipularte Con su amistad Con la relación Miren, le quiero Le voy a hacer Le voy a decir Un secretito ¿Ustedes saben Una de las cosas Más perniciosas En un matrimonio Evangélico? Una mujer que dice Este no me va a dejar Por más maldades Que yo le haga O una mujer O un hombre que dice Esta no me puede dejar Por más abuso Que yo cometa Porque ella es una creyente Y yo soy un creyente Dios es mal Eso está muy mal Y eso mata El matrimonio No hay Nada En esta Tierra Que pueda Controlar O manipular A un hombre O una mujer De Dios Cuando usted No tiene Apego A nada Alguien te dice Te voy a difamar Te voy a quitar La reputación Tú dices Ok Te voy a llevar A la corte Ok Me voy De la iglesia Ok Vengo de nuevo Me encontré Una persona Los otros días Y me dijo Ay pastor Estoy tan feliz Yo sé que tú notaste Que yo llevo Tres años Sin ir a la iglesia Y yo No Perdóname hermano ¿Ya volviste? Si Estoy feliz De que lo haga Pero si te vas De nuevo No lo voy a notar Perdóname Ah pero eso es Indolencia Pastor No No es indolencia Se llama Desapego Y el único Por el cual Tú tienes que tener Un apego Desmedido Ilógico Loco Dispuesto a morir Es por Dios Y David Es tan poderoso Que lo prueba En una de las cosas Más fuertes Que puede tener Un ser humano Que es la pérdida De un hijo Job lo prueba Con la pérdida De todo Job perdió Hijos Tierras Amigos Todo Y el dijo Dios Jehová Dios Jehová Aquí todo Vamos para adelante Dice que nunca Dijo nada En contra de Dios Lo mejor que Job Perdió fue la mujer Que le dijo Maldice a Dios Y muérete Y le dijo Mira cutáfara La que se va Eres tú Gallina loca Esa es la traducción Dominicana Pero el asunto es Esa mujer decía Este hombre No va a paparte Sin esta figurita No, no yo sé Que le estoy hablando Muy real Hay dos Otras que me están Mirando medio raro Y están Te manipulan con el trabajo Te abusan Queriéndote Hacer creer Que tú No vas a tener La confianza De creer Que Dios te da un trabajo Te manipula La gente Te manipula Mira Mis hijos son Una maravilla La verdad que sí Ellos saben Que a mí nunca Me pudieron manipular Nunca Nunca Cuando tú tienes Un carácter Formado De hombre de Dios No te pueden Manipular No pueden Porque tú puedes Prescindir De todo De todo Menos de Dios ¿Sabes la cantidad De enemigos Que yo tengo? Es inmensa Pero yo no los hice Ellos se hicieron enemigos ¿Qué tú te crees Que yo lo voy a caer A otra gente Hello, hello, hello Dice la Biblia Que vino un joven Y le dijo Señor Quiero seguir Vende todo lo que tienes O sea Desapegate Vende todo lo que tienes Y dalo a los pobres Oh no I'm sorry Y se fue ¿Y qué dijo eso? Bueno, bueno, bueno Bueno, espérate Espérate, espérate 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 Vende el 80% No Porque Jesús Le estaba enseñando Una lección De desapego A él Y él no pudo Jesús si le enseñó Que él podía Y lo dejó ir Y así mismo Tiene usted que dejar Ir a cualquier persona Que quiera Controlarlo Manipularlo No se apegue al dinero No se apegue a los trabajos No se apegue a la ropa No se apegue a nada Aprecielo Pero no se apegue a ello Amén Si llega el momento En que eso ya no cuadra En el marco de Dios Para tu vida Goodbye Está dando brega Aplaudir Porque su suegra Está aquí ¿Verdad? Acércate Aleluya Si mi Dios El profeta Comió Y bebió En el mismo lugar Por mucho tiempo Y de repente Viene el Señor Y le dice Suelta eso Que te voy a llevar Para otro sitio Espérate Señor Porque Hay hambre Entonces Tranquilo Confía en mí Desapégate Suéltalo Pero Señor ¿Para dónde tú me lleves? No te preocupes Yo te llevo Lo que yo quiero Que tú hagas Es Que tú no vayas A poner tu confianza En la gruta de Kerí O en los cuervos Que te traen Carne y pan Suéltalo Él dijo Ok Dale Eso es fe Fe es Desapego De las cosas Para pegarnos A Dios Para confiar En Dios Para seguir A Dios Para creer En Él ¿Alguien está Entendiendo? Pon la mano En tu corazón Gracias Jesús Ahora si todo el mundo Con las manos levantadas Vamos a adorar Vamos a adorar al Señor Más La EMERGAH Aleluya Laividad En tu corazón Aleluya ¡Aleluya! La paz Y se manifestará Quiero ver al pueblo de Dios adorando al Rey de Gloria Vamos iglesia, adórale, 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 adórale Si me adoran, él se manifestará Si me llaman, él se manifestará Si me llaman, él se manifestará Él se manifestará Si me adoran, él se manifestará Solo a él Solo a él Solo a él ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La fortaleza corporal estará presente en un momento y habrá tiempos de debilidad En un momento estarás rodeado de familia y en otro momento te encontrarás solo Pero en todo tiempo habrá una cosa que ni viene ni se va Porque siempre estará presente y es la presencia de nuestro Dios Y mientras usted se enfoque en lo que tiene y no en lo que no tiene Usted siempre podrá levantarse una y otra vez El enemigo te quiere tener llorando, lamentándote, sufriendo Porque no puedes dejar ir cosas que ya no tienen parte en tu vida Déjalas ir, confía en Dios que Él va a hacer correcta todas las cosas El control es inseguridad El desapego es fe Aquí va de nuevo, aquí va de nuevo, aquí va de nuevo, aquí va de nuevo el control es inseguridad El desapego es fe y la fe es la victoria Si algo no quiere de nuevo, aquí va de nuevo, aquí va de nuevo, aquí va de nuevo, aquí va de nuevo Si algo no quiere permanecer, let it go Si algo no quiere permanecer, let it go Si algo, let it go Porque tienes a Dios Y si Dios es lo único que tienes es porque Dios es lo único que tú necesitas Iglesia hoy te estoy dando un principio de las escrituras Que si tú abrazas, nadie va a poder controlarte, nadie va a poder manipularte Nadie te va a mantener llorando, nadie te va a mantener triste, nadie te va a mantener incómodo Aquí te voy a dejar con esto, pero agárrate porque aquí viene fuerte Si Dios no quiere eso contigo No hay como lo puedas agarrar o retener Pero si Dios lo quiere contigo No hay demonio que te lo arrebate ¡Qué buen momento para dar un grito de victoria! ¡Vamos, gracias a los fuentes, iglesia! ¡Aleluya! 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 Que todo el que tiene algún tipo de aprecio por su pastor, ore por mí No, tranquilo, nada está Estamos en victoria Pero hay retos que tienen que ser ganados Hay cosas Que hasta que tú no la derrotas Van a seguir insistiendo en volver una y otra vez Por lo tanto Yo quiero Literalmente pedir en este momento Intercesores que se levanten a orar por este siervo en esta semana No te pongas a aplaudir si no vas a orar Estoy hablando diariamente Hasta el próximo domingo De domingo a domingo Yo sé que ya lo hicimos Pero es que estamos recibiendo muchas retos Pero muchas victorias también Es más Déjenme ser honestos también Todos los retos que han venido han resultado en victoria Y esta semana no va a ser diferente Entonces Quieres de los que están aquí Se comprometen a orar siete días Por su pastor No, déjenme decirle algo bíblico Mantenga la mano en alto Porque vamos a orar ahora Déjenme decirle algo bíblico Cuando las manos de Moisés caían No era Moisés el que perdía Era el pueblo Por eso es que el enemigo dice Heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas Mi victoria es tu victoria Y cuando se me mantienen las manos en alto Como hombre de Dios Todo el pueblo vence al enemigo Por lo tanto Oigan bien Solo los que se comprometen a orar En los próximos siete días Por un rompimiento Y una victoria Que sé que Dios nos va a dar Levante su mano Solo ellos Por favor Si tú no lo vas a hacer No levantes la mano Porque entonces te vas a comprometer A algo que Dios va a demandar de ti Por eso dice la Biblia Se ha hecho hablar Sí, sí Y no, no Porque además de esto Procede juicio Padre en el nombre de Jesús Este domingo yo proclamo victoria Sobre todo reto que se ha levantado Contra tu siervo Contra este ministerio Y contra cualquier cosa Que tú nos has otorgado Padre me burlo y me río del enemigo Sabiendo que tú Eres el Dios de Dios Es el Rey de Reyes Y el Señor de Señores Y desde ahora Padre Juntos clamaremos Para juntos testificar Que la victoria es de Jehová Y que no hay arma forjada Contra nosotros Que pueda prosperar En el nombre de Jesús El que lo crea Dígame 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 Dios te bendiga Pueblo Oh, 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 oh. ¡Eva bien! ¡Cajan de ti, le!